Hoy en horas de la mañana los alumnos del SENA efectuaron una especie de protesta en el CNP. Manifiestan que hace falta la cafetería, que hace falta logística, computadores y demás herramientas para poder efectuar de manera adecuada su aprendizaje. Gran parte de lo que reclaman los estudiantes es compartido por los directivos que nos aseguran que eso depende definitivamente de los recursos que se envían desde Bogotá, que ha asegurado que existe un compromiso con Buenaventura pero que debe ser más ágil a la hora de poder desembolsar los dineros que puedan permitir que el SENA Buenaventura y sobre todo sus aprendices cuenten con todas sus herramientas. Y justamente el director del SENA a nivel local efectuó una rueda de prensa en la cual informó sobre los aspectos de los programas que ya están listos para que la comunidad interesada pueda inscribirse desde hoy hasta el próximo viernes. A partir de hoy y hasta el viernes próximo el Centro Náutico Pesquero SENA tiene abiertas las inscripciones para 10 programas en los cuales los bonaverenses podrán inscribirse para capacitarse. Con esto se brinda un espacio de estudios profesionales a los jóvenes que no tienen los recursos para seguir estudios universitarios y quieren salir adelante. En el área tecnológica estamos ofertando procesamiento de alimento, agricultura y gestión portuaria que es de gran demanda de nuestro sector. En el área técnica tenemos entre otros instalación de redes de computadores, instalaciones eléctricas, tenemos mecánica diésel entre otros que pueden ser consultados en nuestra página. El funcionario dejó conocer que hay diversidad en carreras tanto tecnológicas como técnicas para que los interesados puedan escoger. Adicional a esto estamos haciendo una jornada que se denomina Yo te inscribo para apoyar a las personas que han tenido inconvenientes en registrarse en nuestra plataforma. Desde el lunes 4 y hasta el viernes 8 tendremos tres puntos de atención ubicados en las oficinas o instalaciones del Centro Náutico Pesquero para que las personas que tengan inconvenientes asistan allá y nuestro equipo de apoyo los va a inscribir, les resuelve el problema de contraseña, de correo, entre otros. Para obtener una mayor información de los programas y demás, las personas pueden acercarse a las instalaciones del SENA en Buenaventura, en donde habrá un personal calificado para atender cualquier inquietud que se tenga. Y ahora siempre de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane, Buenaventura y de Agua te facilita la vida. Chontico Día fue el número 4721. Pasamos a Dorado Tarde con el número 5100. Mientras tanto, Paisita Día fue el número 0291. Paisita Noche, el número 3294. Veamos cómo jugó Cafeterito Día, el número 9052. Y aquí llega Astrosol, el número 1829 del signo Sagitario. Chontico Noche jugaba hace pocos minutos, el número 0792. La Lotería del Valle, jugada la noche anterior, fue el número 3192. Y la Lotería de Manizales fue el número 6396. A los ganadores, felicidades. Gane Buenaventura y de Agua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico. Es tiempo de los mensajes sociales. El 28 de abril falleció en Chile Leonard Steven Platamina, conocido como Goku. Por tal motivo, sus padres Luzdari Candelo, Ernesto Plata. Su abuela Leonor, conocida como La Candelo. Sus hermanos, primos y demás familiares, informan que se les estará avisando oportunamente sobre la llegada del cadáver a la ciudad de Buenaventura. Y agradecen las condolencias recibidas en este difícil momento, así como las oraciones que desde ya han sido elevadas al Todopoderoso para el descanso de su alma. Se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Félix Antonio Torres Gamboa. Por tal motivo, su esposa Lilia Ortiz, viuda de Torres, sus hijos Félix, Camilo, Miguel, Héctor, Roberto, Víctor, Jair, Edwin, Esther Eugenia Torres, nueras, nietos y demás familiares, invitan a las siguientes misas y para liturgia, para rogar por el eterno descanso de su alma. Se cumple el décimo aniversario del fallecimiento del señor Tomás San Miguel Moreno y el séptimo aniversario del fallecimiento de su hijastra, la docente Nidia Bonilla Medina. Por tal motivo, la familia San Miguel Medina, en cabeza de la esposa y madre María Justina Medina, hijos, hermanos, nietos y demás familiares, invitan a una para liturgia a celebrarse el próximo domingo 3 de mayo a las 2 de la tarde al que es Osario, en el pabellón de los pensionados de Colpuertos. Por el acompañamiento recibido durante todos estos años, expresamos los más sinceros agradecimientos. Tomás y Nidia, amados y recordados por siempre. Con las mingas ambientales de la empresa de aseo BMA, aprendemos haciendo sobre el cuidado del medio ambiente y trabajamos juntos por una mejor ciudad. Cuidemos el medio ambiente, no arrojando basura a la calle. Se unan a esta convocatoria, a estas mingas ambientales, porque eso es beneficio para la comunidad. Las mingas ambientales están sacando adelante a nuestra comunidad. En próximos días, la empresa de aseo trae nuevas cosas para la ciudad. BMA, 10 años, el mejoramiento del servicio, una prioridad. Atención, atención, nuevamente en Buenaventura, el poder para la limpieza del colon, con el fibro zen, y para tener una próstata saludable, el Prostalex. Único punto de venta autorizado, edificio Atlantis, local 11. Mención comercial, ¿no sabes qué obsequiarle a mamá en su día? No pienses más, regálale un super pasadilla de madres en el Hotel Maguipi este 10 de mayo. Cóctel a su elección, suculento plato del menú especial para las madres en su día. Serenata, actividad que se inicia a las 8 de la mañana en el muelle turístico hasta las 4 de la tarde en Maguipi. Ese regalazo por sólo 80 mil pesos. Informes, llamando al teléfono 311-612-3002, o al de 17, 382-1508. Hotel Maguipi. Avanza la protesta de los educadores y en todo el país, y en Buenaventura se llevan efectuando una serie de actividades desde que se inició el paro la semana pasada. Hoy, por ejemplo, se realizó una marcha de kilómetro 5 hasta el centro de la ciudad. Sin importar la lluvia, los docentes manifestaron su rechazo a la propuesta y la posición actualmente del Estado. Sin importar la inclemente lluvia, los educadores salieron a las calles de nuevo a marchar. Estas acciones hacen parte de las estrategias dadas a conocer a nivel nacional, pues se busca que la Ministra de Educación finalmente se sienta en la mesa de diálogos para dar solución a este impase y se pueda levantar el paro que completa nueve días hábiles hoy. Continuamos en cese de actividades, nuestra máxima organización, FECODE, está en proceso de diálogo, las puertas están abiertas y entonces en estos momentos nosotros esperamos todas las directrices que ellos vayan trazando desde Bogotá y la información es que nos vaya llegando, vamos direccionando a nivel de todo el país, pero en casi un 98% el Ministerio del País está paralizado y ustedes lo pueden evidenciar aquí en el Distrito de Buenaventura. Los maestros de Buenaventura, con arengas, pitos y demás, siguen parados en la raya, que si no hay diálogo, ahora con el mismo presidente no levantan el paro. Esa actitud desafiante y arrogante, lo único que ha hecho es fortalecer más al gremio, unirlo más en voz de protesta hasta conseguir nuestro objetivo que está plasmado en el pliego de negociaciones y ahora ya nosotros estamos diciendo que si no es a través del presidente Juan Manuel Santos, pues entonces las negociaciones no van a continuar. Pese a que los educadores de la ciudad están en todo el derecho de hacer las respectivas reclamaciones, en última, los que más pierden en todo esto son los estudiantes, ya que recuperar el tiempo perdido es muy difícil. Gane, gane, Iber Pacífico, gane, gane, Juegos de Xar, chance, doble chance, super, astro, loterías virtuales, ajá, ajá, Gane, gane, multiservicios, giros nacionales, recaudos, facturaciones, recargas, Andagua y Buenaventura, apostando, ganando y ayudando a la comunidad, Gane, gane, imbe pacífico, gane, gane